Ya no aguanto una mentira más Esta historia llegó a su final Cuando caigo, me levanto No necesito más que a mí misma para poder superar dolor Y ahora deja de seguirme, mi corazón ya dice Siempre voy a decirte que no Don't want your love, love Baby walk away, away, away Tu amor, ya me olvidé Hey, 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 hey Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Fui muy ciega y nunca pude ver desde afuera Lo que iba a suceder pero caigo Y me levanto Ya me olvidé de ti Y estando sola puedo volver a creer en mí Tengo todo por delante Fue fácil superarte No queda nada más para ti Don't want your love, love Baby walk away, away, away Tu amor, oh, 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 oh Ya me olvidé Yeah, hey, 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 hey Need to go, need to go Walk away from here Need to go, need to go Need to go, need to go Walk away from here Need to go, need to go Need to go, need to go Walk away from here Need to go, need to go Need to go, need to go Walk away from here Need to go, need to go Baby walk away Baby walk away Baby walk away Don't want your love, baby walk away, away, away De tu amor, ya me olvidé Don't want your love, baby walk away, away, away De tu amor, ya me olvidé Oh, 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 yeah, oh, 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 oh